El tema es un tema que duele. En marzo de 2020, vamos a sacar por favor, ahí está. En marzo del 2020, Pilar Riesco, no sé si se acuerdan de esto, ojalá se acuerden, porque estas cosas no hay que olvidarlas, fue arrojada desde un balcón. El femicida fue Patricio Reynoso, su pareja, que por estas horas se convirtió en prófugo, es el más buscado por Interpol. Su madre aún hoy está pidiendo justicia. ¿Dónde está este hombre? Vamos al informe y enseguida vamos a hablar con Adriana, la mamá. En marzo de 2020, Pilar Riesco, una estudiante universitaria de 21 años, fue arrojada desde un balcón en el cuarto piso de un edificio del barrio de Nueva Pompeya. El acusado por el femicidio es Patricio Reynoso. Era su pareja y por estas horas se convirtió en el prófugo argentino más buscado por Interpol. Reynoso está acusado de homicidio calificado por el vínculo y por haber mediado violencia de género. El pasado 13 de abril ingresó a la lista de alertas rojas de la Policía Internacional. Eso significa que tiene un pedido de captura nacional e internacional. Si sale del país por un paso legal, lo van a detener en el momento. Y si está en otro país, pueden detenerlo y deportarlo a la Argentina para ponerlo a disposición de la justicia nacional. Si bien no existían denuncias previas contra Reynoso por violencia de género, sus antecedentes nos llevan a abril de 2019, momento en el que agredió a palazos a un chofer de colectivos en medio de un incidente de tránsito. Las imágenes se viralizaron en las redes sociales. Adriana Quiavero, madre de Pilar, vive un calvario y está desesperada. Acusa al femicida de destruir su familia y denuncia que la justicia los abandonó. Hace más de un año, un femicida le arrebató a su hija. Ahora, espera que no le arrebaten la posibilidad de que haya justicia. El acusado por el femicidio de Pilar es el más buscado de la Argentina y no aparece. ¿Dónde está Pilar?